hola amigos bienvenidos nuevamente al canal quiero que se pongan cómodos porque les voy a hacer un vídeo de unas compras que he hecho de enero ahora a esta fecha no son muchas cosas no es una mega compra pero si son unas decoraciones bonitas que he conseguido así que vamos a comenzar quiero comenzar de lo menos a lo más aquí en esta cajita tengo cosas de la tienda de segunda mano esta cajita también es de la tienda de segunda mano pero ese ya lo compré hace tiempo entonces este es una lamparita mira qué linda pone uno una velita eléctrica y pero le voy a hacer una transformación por este paquete 50 centavos esto es de verano también se saben que en verano se usa mucho los animalitos tortugas y toda esta clase de los patos y todo esto pero ya se ven viejitos feitos entonces voy a hacer un vídeo con transformaciones de decoraciones porque a veces tenemos decoraciones en la casa que tienen un potencial bueno para transformarlos vean esto tan lindo esta es una tortuga pero esta es en realidad como como un soporte para velas para una velita ya sea una velita larga o una velita de té de las pequeñas por este pagué un dólar y por último esto si me lo regaló una amiga entonces este lo quiero pintar no sé ustedes que me recomienda de blanco de negro o dorado porque este color ya saben que es muy difícil para uno decorar pero esto se usa no es una taza es para tom para poner como aceite y la velita que se queme o sino para plantar algo y se están usando mucho las caras para las bases o para las macetas se está usando muchísimo eso bueno entonces ahora déjame voy a recoger esto y les quiero enseñar lo siguiente unas cositas de a la tienda dólar 3 en dólar 3 compré este espejo porque vamos a hacer aquí una manualidad una transformación aquí en el canal también compré esto se van a decir pero sandy eso para qué es ustedes ya van a ver para qué lo quiero para una cosa que va a quedar súper chévere súper bonita que también tengo la idea para hacerla prontico también conseguí ahí en la tienda del dólar 3 ustedes saben que todo ahí es a 1.25 estos vasitos que son portabelas pero así solo ya se ven lindos mira de todas maneras si le pones un candelabro o algo de cristal acá abajo y esto arriba también se vería súper lindo me parecieron que esto vale la pena esto otro también lo compré ahí mira qué lindo está esto que nos sirve como para las paticas que le ponemos a las bandejas para las paticas para alguna base que hagamos o bueno en fin para muchas decoraciones podemos usar esto y tengo acá la idea para hacerles algo conseguí estas piedritas que a veces para rellenar para las plantas o para hacer cositas que necesito estos son unos vasitos porque con esto voy a hacer un candelabro yo conseguí también ay no los traje pero conseguí también de vidrio pero de vidrio no creo que me vayan a funcionar de todas maneras con esto va a quedar bien bonito y por último estas dos bandejas que son bandejas de estas para las fiestas son desechables pero también hay algo que quiero hacerles con esto seguimos con la tienda walmart allí en walmart compré algunas cositas para el árbol de navidad ya saben después de navidad se pone todo al 90 por ciento descuento pero lo guardé amigos allá con las cosas de navidad de todas maneras también compré esto este es como unas luces citas le costaban 7 98 y todo estaba al 90 para que 98 centavos por esto mira ya saben que a uno le gusta alumbrar todo durante la época navideña pero se está usando mucho también durante todo el año claro no exagerado pues porque yo he visto cocinas con muchas luces y cuartos habitaciones con muchas luces no pero a mí me gusta el área del patio entonces no sé si lo voy a dejar para una mesita que tengo allá en el patio no sé también allí en walmart compré esto lo compré hace poco estas velas velones eléctricos y esto es una cosa que no pasa de moda porque tú la puedes esto decorar en cualquier época y en cualquier año estas velitas entonces por esta pagué 372 por cada una mira 372 esto estaba en la sección donde ya tienen las ofertas finales eran las dos únicas que quedaban tuve suerte con esto continuamos con la tienda a ikea y allí compré estas son como unos candelabros vienen así en una cajita déjame yo se los armo para que ustedes vean qué belleza vean amigos súper fácil de armar es un candelabro con un aro ovaladito lo más de lindo mira es pesadito y esto yo no sé si sea de navidad o qué pero estaba en la sección de ofertas por tres dólares cada uno habían muy poquitos yo me traje dos de ellos mira estas candelabros quedan muy lindos uno en la entrada o encima la chimenea o si no aquí encima del comedor súper lindos traen su velita y todo ahí mismo en ikea compré esto que son unos arbolitos de papel vea les voy a mostrar uno ya armado vea qué belleza son unos arbolitos de papel preciosos y entonces fácil de armar porque solamente por atrás tiene unos imanes tiene imán en cada rama acá entonces cuando tú los volteas así se quedan pegados ahí pegan mire qué lindos no sé amigos el precio que pagué porque fue a principios de enero pero no fue más de tres dólares dos dólares o mire qué lindos bueno esto sí lo voy a dejar guardaditos en la caja porque estaba en hasta diciembre últimamente me están gustando las decoraciones de jean hay muchas cosas allí pero hay algo que mande pedir allí en esta tienda online acuérdense del código descuento es q4 sabizandy por si ustedes van allá miren son 15% de descuento este color tan precioso como un fucsia pedí este cojín citó no sé si para mi habitación o no sé dónde lo iré a poner pero está súper lindo tiene tres florecitas aquí en la misma tela esto es como si fuera un terciopelo y este mide 30 por 50 bueno seguimos con michael allí conseguí estas florecitas que usualmente cuestan como 5 99 cada una y estaban estas a 1 99 entonces conseguí cuatro de estas mira de este color también tan precioso un color muy alegre y también estas otras ramitas ya saben que ahora para primavera verano uno usa mucho todas estas ramitas verdes y flores y todo eso ahí fue solamente esto se acuerdan que yo siempre les hablo mucho de una tienda china que se llama changsil flower bueno encontré otra tienda cerquita y no sé amigos en realidad cómo se llama voy a investigar y se los pongo aquí abajito porque si tú vives aquí en miami y allí puedes conseguir por docenas si quieres o si no individual son precios súper económicos y tienen las flores muy parecidas a las de michael son buenas de buena calidad allí va mucho la gente a comprar para las fiestas entonces ese lugar queda antes de la tienda que yo les nombro tanto de changs y flower queda antecitos de eso y no es una tienda en sí como changs y flower porque es una bodega es una bodega grande así que yo les dejo aquí la información o el teléfono o la dirección porque no no tiene como un aviso así grande entonces allí conseguí estas mira qué belleza estas orquídeas miren este color tan espectacular últimamente he amado este color hasta en la ropa mire qué lindo está esto como que le da tanta alegría a la casa este color y también conseguí estas mira qué lindas a 2.99 cada una estas grandes compré dos de estas pero también compré estas creo que estas fueron a 1.99 me parece son de las mismas sino que estas son más corticas mira más cortas que estas pero igual compré tres de estas mira tres de estas sino que están en la bolsa todavía y qué más mi hija compró también unos eucaliptos muy bonitos allá ya venden muchas cosas que si tú necesitas para para fiesta y esto me gusta mucho que son los limpia pipas el alambrito este de felpilla pero en color verde como si fuera una gramita cuando uno hace decoraciones a veces tiene que amarrar con esto o el alambre floral regular pero estas me gustaron mucho y estaban a 60 centavos seguimos con home depot allí en home depot compramos estas macetas mira qué lindas para hacer un arreglo floral estas costaron creo que 12 dólares y 12 98 ahí en home depot también las compramos en enero también estaban en oferta mira es como si fuera un barril entonces queremos con mi esposo hacer un barril mira así para hacer un centro de mesa mira que parece un barril que lindo y acá un arreglo floral en la parte de arriba mire qué lindos parece un barril y está bien suavecito sigo con la tienda pijay max allá me compré una sola cosita pero muy bonita y es este huevito mira qué precioso tiene unos brillante con lo más de lindos y está como tallado tiene ahí como unas flores son unas florecitas no sé si se alcanza a ver ahí en pantalla pero por este paquete 5.99 ahí en pijay max está súper precioso muy elegante dejé para el final lo mejor porque estuve en una tienda que es una tiendita pequeña local no sé si la tengan en otras ciudades aquí en eeuu pero la tienda se llama science store y es una tienda para decoraciones unas decoraciones lindas mira les voy a dejar el nombre science store y les voy a dejar la dirección porque venden decoraciones muy bonitas y también venden cositas para la cocina para organizar para guardar para limpiar bueno es una tienda chiquita pero está muy completa entonces allí me compré estos jarrones mira qué cosa más linda qué belleza este me costó 10 dólares y este 13 dólares mira qué lindo está esto súper precioso esto en dorado y en vidrio color doradito y vidrio también allí mismo compré estos libros mira los libros de diseñador esta tienda me encanta porque es una tienda de decoración decoraciones modernas lo que se usa ahora pero a bajos costos estos no son libros originales esto es una cajita esto casi no pesa mira este es el de gushy a cuatro dólares este es el de jani versace el diseñador y este es el de louis bouton mira también el diseñador son unas cajitas no se puede abrir esto sí yo trate de ahí de pronto se abre no que yo he visto así y tienen muchísimas más las de chanel tienen de tiffany tienen un poco de esto pero bueno yo me compré estas de estos diseñadores bueno también conseguí allí por eso les digo que venden cosas de cocina en vajillas platicos y todo esto vean estas tazas tan lindas del café a mi esposo le gusta mucho este estilo de taza así y como nos gusta el cafecito compré estas están súper lindas también conseguí un jueguito de candelabros lo más de lindo y esto era el último que había la última dice la muchacha ya es lo último que hay pagué por el 24 dólares y 99 centavos más el taxi eso vea qué belleza yo he visto unos así parecidos pero cada uno cuestan 20 dólares 25 dólares miren esto tan lindo son tres candelabros en tres diferentes tamaños mire mire qué belleza qué tal les parece esto y el precio esta parte es en metal el precio muy económico de verdad que una tienda nueva local me imagino porque no no lo había oído nombrar si ams pero quería compartírselo porque voy a hacer próximamente la decoración de mi habitación vamos a empezar a hacer las decoraciones también ahora para verano primavera verano y eso entonces quería que vieran lo que había conseguido así es amigos que esto fue todas las cositas que compré la última tienda me gustó muchísimo porque está buena bonita barata pero elegante y con ideas modernas y de pronto les haga ya un vídeo algún día aunque es algo bien pequeñito pero me encantó en nada amigos recuerden suscribirte aquí al canal regalarme en un like contarme cuál de todas las cositas fue la que más te gustó y también te invito a mi otro canal sandy y fercho blogs que allí comparto cositas más personales con todos ustedes como el diario vivir de nosotros así es de que bendiciones a todos y nos estaremos viendo en un siguiente vídeo chao caramelo y estupe crisis no te co